Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos digas, vas a ser mía Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, oscuro es la banda armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sorcentorita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto y a mí me gusta Y la paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya de ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ir a volver Se me fue No se arreglar No se arreglar No se arreglan ya Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Cosmo Beach In the house Cuando por las noches Recordaba todo El olor de aquel perfume Sobre todo Las sabanas blancas Donde te escondías dentro Eres intocable Como joya de oro Esas piernas largas Comerme yo solo Y en tus ojos grandes Me perdí en un laberinto Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasarás Pasarás Solita me dejarás Intentar Solo un beso Y tú te vas De mi vida Como tú No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Mirarte a la cara Y saber que Esta Se muestra Última vez Solo un beso Y te pedimos Dime de qué Vale el himno Si queremos Volver Voy a hablarlo con el viento Voy a preguntar por qué Todos nuestros sentimientos Se quedaron bien ayer Todo lo que yo te di Y todo lo que me diste Fue pa' nada Fue pa' nada Y pensar Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasarás Solito me dejarás Intentar Solo un beso Y tú te vas De mi vida Como tú No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Lo que yo te Flexi No hay nadie más Todo bien, no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empecherado, rostros tapados, al mando de un muchacho Un informado, bien equipado por los ranchos Y si se enfiestan las camionetas, en caliente prenden las torretas Suenan radio, siempre viene alerta, que se mueve, que reportan cerca Pa' chambear, con Donnie va, soy de la gente de Chapo Guzmán No me muevan que me puedo enojar, ni las presento, soy el Gaviria Y puros corridones bélicos, variantes Juga WP, primo, arriba Culiacán Ay, me ven, circula la capi en una dura celda Ay, con que traigo tatuada, la y la y la G En mi uniforme, dos generales, y un pase pa' activarme Artesanales y unos escares, pa' pelearles Los del casco me sacan la vuelta Con pato nerta no más que tienta F1 se jala la greña Vienen vestidos de marinera Y pa' chambear, con Donnie va Soy de la gente de Chapo Guzmán No me muevan que me puedo enojar Sigue bien firme, saque el Gaviria Sigue bien firme, saque el Gaviria Gaviria Música Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna febita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Si disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Ea Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viajó Vino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás ¿Qué pedo? Yo le voy a jugar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal ¡Gracias! Que todo ya pase Claro que le batalle Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Pa' que se pase de verga Una morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados tu pagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Ya, 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 ya Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular En jet particular Pa' que se pase de verga Para que se pase de verga Por amor Está bien bueno Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Cosmo Beach Cosmo Beach Cosmo Beach In the house Cosmo Beach Cosmo Beach Cosmo Beach Cosmo Beach Cosmo Beach Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Y yo voy al frente Y atrás de mí se ve un manchón de gente J.T.A.G.L. Traigo en las cachas orgullosamente Mandan los jefes Yo cuido el área y aquí nadie se mete En una u dos me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pelle traigo de anillos de seguridad Y puros corridos melicones Y échale peso, pluma ¡Fiero! Algo bello, compa Luis R Haciendo verde Con la bandera de Liban y viene Vargas Cheyenne Sigue las órdenes del 09 Soy descendiente Y con la tía me vine a los trece Jorge C.P.E.L. Estoy tranquilo, dice el 27 En una u dos me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pelle traigo de anillos de seguridad ¿Qué, qué, 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 qué? Yo doble pena ¿Ah? No pagan de llegar Dilletes vienen y billetes van Pisando los Jordán Yo ando listo, ustedes digan que flan Patrón del mal, el mu Quieren mi hielo y también el champú De Medallo a Moscú Será un encuentro y lo subí a YouTube Las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan, ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo Que rosa y sigo bendecido Con los niños en el camino Puro WP a la verga wey Donde me da yo si sabe Chau Desde el barrio Antioquia Con el bendito Puro WP Baguettes en mi pulsera En mi cadena y mis anillos No lo seré desde niño Tuve que luchar Por eso chimba detrás mío Porque saben lo que cargo Que traigo billete largo Hay mucho para gastar Morras encima de mí De mi ganga y de todo lo que traigo En mi cuello Por eso yo las atono en mi cuarto Y en ese culito bolsa Las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan, ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo Que rosa y sigo bendecido Con los niños en el camino